Le preguntamos a los jóvenes becados en Bucaramanga, ¿qué están haciendo con la plata que se han ahorrado en toda la matrícula y el beneficio que han recibido en la ciudad? Y esto respondieron. Pues con ese dinero he podido ayudar a mi familia. Además también estoy ahorrando para invertir en un proyecto de emprendimiento. Entonces por esta beca, esta oportunidad de estudio gratuita me ha servido bastante para tener nuevos proyectos a parte de ellos. Pagar los primeros libros también me ayuda a pagar los primeros transportes. Gracias a la alcaldía de Bucaramanga he podido ahorrar y he podido conseguir estudiar ya que no tenía los medios para tener un estudio. Ahorro el semestre, ahorro algunos transportes, puedo transportar el metro a niños. Gracias a Dios salió la oportunidad en la beca, entonces pues con eso he ayudado a mi familia para estar mejor. No tengo mucho dinero, desde el cual es el sistema de transporte, de alimentación y materiales, de ciclas de programas. Yo necesito a que estudien. Y cuando te pierdas el horario, que nadie te puede quitar.